El día de ahora en Viajando con Hola América nos hemos venido hasta la encantadora y paradisíaca isla de Ruatán, ubicada en el Caribe de Honduras. Estamos acá en el Hotel Quantas in Island y los invitamos a que se queden con nosotros porque les traemos muchas sorpresas. El hotel se encuentra ubicado en una exuberante isla privada, rodeado de jardines tropicales, bosques y vidas silvestres. El complejo cuenta con habitaciones apropiadas para tu descanso en la playa. Si eres amante de las actividades acuáticas puedes practicar kayak y snorkel. El arrecife de coral que rodea la isla es el segundo más grande del mundo. Ellos cuentan con todo el equipo completo para tener una experiencia única. Para los que prefieren relajarse pueden optar por un masaje junto a la playa o simplemente disfrutar de la espectacular vista al océano. Toda la isla de Ruatán es perfecta para realizar actividades de familia, amigos o pareja. El Paraceling es una de las mejores actividades que puedes realizar. La vista es impresionante, es de una altura de 150 a 240 metros. Isla de Iguanas. Si eres amante de la naturaleza te encantará visitar la reserva de esta especie donde podrás alimentarlas. Si no le temes a las alturas debes hacer canopy. Te recomendamos practicar este deporte en Goomba Limba Park. ¿Deseas conocer este maravilloso paraíso? Puedes cotizar tu paquete vacacional en cualquiera de nuestras 19 sucursales All American Travel. Nuestros paquetes incluyen boleto aéreo, hotel todo incluido, snacks y bebidas ilimitadas. ¿Y tú qué esperas para conocer Ruatán? Gracias por acompañarnos a un video más de Viajando con All American Travel. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Instagram. Y la web All American.com. No es así.